Cuando ya no hay esperanza. ¡Hay que salir de aquí! Cuando solo un héroe... ¡Socorro! ...puede ayudarnos. ¡No! Nuestro destino está entre sus... ...garras. ¿Un chucho? De hecho, señor, soy un cachorro. Peor me lo pones. Está en shock. No me lo tomaré como algo personal. Este año... Controrescate perfecto. La patrulla vivirá... ...su mayor aventura en la gran pantalla. Patrulla canina, ¿cuál es el problema? Me llamo Liberty. Os necesitamos. Handinger pretende destruir Ciudad Aventura. Vamos, chicos. Ciudad Aventura está en peligro. Bienvenidos al nuevo centro de mando. ¡Qué pasada! También hay un dispensador nuevo de chuches. ¿Qué? ¿Es que es una preciosidad? Nada de perros. Por orden del nuevo alcalde. A él le van más los gatitos. Damas y caballeros. Y lo más importante, influencers con más de 10.000 seguidores. ¡Es hora de alumbrar el cielo! ¡Queremos que rescatarlos! ¡Vayas a la obra! ¡A nivel! Patrulla canina, todos aún. ¿Pero qué es esto? Yo me ocupo. ¡Lárgate aquí! ¡Rápido! Siempre he tenido don de gentes. ¡A lío! ¡A nivel! ¡Caña el mono y apagar fuegos! ¡Dale, caña, vaquero! ¡Activando moto! Este es nuestro trabajo. ¡Mitidad imposible para la patrulla canina! ¡Lanzando calzón citrón! ¡Tomba ya!